Música 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 Señores, en nombre de la agrupación musical, nuestro padre Jesús de la Salud, de la hermandad sacramental de los gitanos, les agradezco la acogida a este acto que para nosotros guarda tanto simbolismo y tanto simbolismo positivo. En Sevilla, la oración se lanza muchas veces al cielo sevillano en forma de pentagrama devocional de notas de amor que contienen nuestra historia, anhelos y, como no, esperanzas. En Sevilla, cada marcha, cada interpretación, cada músico es el producto, no siempre matemáticamente lógico, de horas y horas de trabajo en busca de la excelencia, de pasión. Música 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 Si el trabajo está bien hecho, el costalero es el caminar del señor, el andar de su madre. Música La cuadrilla se hace más invisible de lo que ya no era cubierta por el faldón del paso y todo el protagonismo se centra entonces en los titulares de la hermandad. Música No existen entonces ni fulano ni mengano, solo el señor de la sentencia, nuestra sentencia, la sentencia, la sentencia, la sentencia. Señora de la Esperanza, el Nazareno de la Salud y la Virgen de las Angustias. Ese momento lo resume muy bien el saber popular de lo que contempla la cofradía. Mirad cómo viene, parece que anda. La frase lo resume todo de una manera sencilla, eficaz y a la vez profundamente dura. Mirad cómo viene, parece que anda. Y es también en ese momento único en el que la realidad y el sueño se funden en un abrazo de amor infinito para que no tengamos conciencia más de lo que nuestro espíritu mande, en ese instante la música, que lanza como nuevo cupido la flecha de sus corcheas, semicorcheas, redondas, pulsas, blancas y negras, se confunde con el canto de los venceros y se invisibiliza para crear esa situación única en el que se presenta como la simbiosis perfecta, la trilogía extraordinaria que funde en uno solo paso, cuadrilla y banda para que nada se vea y todo se sienta, para que solo contemplemos en nuestro universo onírico el rostro del Hijo de Dios y la cara bendita de su Madre. Sentencia de Cristo Marcha Señera de un estilo tan propio como auténtico, tan identificablemente macarena, que hemos querido presentarnos ante ustedes con ella. No hemos pretendido que encuentren en ese momento antes de Cristo durante la interpretación de Sentencia de Cristo del Maestro Tejera por la agrupación musical de la Hermandad de los Hitanos, Dios nos libre de la arrogancia o la falsa valencia, ese momento anterior. Solo hemos querido con ella rendir tributo a los músicos de la centuría romana para que con ello entiendan que unos con coraza y plumas blancas y otros con uniformes y gorras de visera de charol, el mismo cometido cumple. Acompañar en su pasión al Señor para con sus sones anunciar al mundo que Cristo ha resucitado, que vive en Sevilla y que su Madre se llama, para los gitanos Angustias y para los sevillanos Esperanza y Macarena. Dicho esto, continuamos haciendo un recorrido emocional por nuestra particular madrugada, utilizando para ello los sonidos y sentimientos que degranan en nuestros sentidos las marchas que a continuación se interpretarán bajo la magistral batuta de Pedro Pacheco y que caminan a través de la historia de una agrupación que, sumando todas las etapas y vicisitudes recorridas desde el año de su fundación, pasa por ser la más antigua de la ciudad de Sevilla, ni mejor ni peor que otras, pero eso sí, diferente. El recorrido sentimental de la agrupación que la agrupación propone es al Señor de la Salud, de Francisco Javier Cebrero Miranda, andando y con sentimiento, de Jesús Gómez y Manuel Cebrero Miranda, mi Cristo de bronce, de Pedro Pacheco y José Manuel Reina, Jesús de la Salud, de José Domingo del Castillo Mandías, salud te pido, Señor, de José Manuel Ortega León, con arreglo de Pedro Pacheco, costalero gitanos, de Pedro Pacheco, y mi ángel de la madrugada, de Javier Cebrero Arias, con arreglo de Pedro Pacheco. Muchas gracias. 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 Salud a la Macarena. La Virgen de las Angustias en tu llanto se empeleza, porque el dolor va diciendo, yo soy la esperanza vuestra. La madrugada frente a frente, los candelabros que rezan, dos perfiles diferentes para auténtica tristeza. El cántico de la salve hasta los cielos se eleva y la voz del capatá llama a las trabajaderas y los costales responden, vamos al cielo con ellas. ya de nosotros se aleja esa eterna primavera hace un minuto historia y que ahora ya es leyenda y aquí le pido los versos que me den licencia médica para meterme en la bulla de la gente que la lleva, para piropearla cuando va de vuelta a casa que ya mi mente repasa una escena y otra escena y su dulce melodía llega a mi pecho y lo atrapa señora que lo he aprendido guapa, guapa y guapa guapa y guapa y guapa la kickat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!